Diversos grupos políticos del país se aprestan a hacer la campaña por el sí y por el no en la consulta popular. Los asambleístas de diferentes organizaciones así lo afirman. Del 8 al 12 de diciembre en el Consejo Nacional Electoral se abren las inscripciones para las organizaciones políticas con personería jurídica que quieran hacer campaña por el sí o el no en la consulta popular. En la asamblea, legisladores de oposición aseguran que sus tiendas se registrarán. Esperamos el día viernes tener una reunión del bloque y del partido precisamente para analizar esta posibilidad indistintamente de que nuestro pronunciamiento a través de los medios de comunicación y todos los espacios ha sido en función de que hay que votar por el sí. Faltó en el cuestionario derogar la ley de comunicación que es inconstitucional, pero con las siete preguntas vamos por el sí. Aquí hay que hacer un ejercicio casi cotidiano de explicar en las calles, en las plazas, en los barrios, en los medios de comunicación el contenido de cada una de las preguntas. Ahora se apunta a preparar a los votantes para el domingo 4 de febrero del 2018, fecha de la consulta, para que sepan qué decidir sobre la papeleta. Así se lo reconoce en el ala morenista de Alianza País. Vamos a salir juntos con todos los compañeros y compañeras que hacemos esta militancia, que creemos en esta consulta popular como un mecanismo democrático. Por su parte la facción correísta de AP expresa cuestionamientos ante cómo el CNE pasó a la ejecución del proceso. Así como están, agrava la inconstitucionalidad. Es tremendamente impositiva, arbitraria. Bueno, frente a la consulta popular todavía no hemos tomado una decisión marcada. En la Convención Nacional se ha hablado de nuestra inconformidad con tres de las preguntas de la consulta popular. Otros en cambio observan que quienes respaldan el sí en la consulta se muestran triunfalistas y a ellos les plantea un escenario a tener en cuenta. Él no va a tener una votación importante. El expresidente Correa tiene una adhesión dura del orden del 35%. El momento en que él pida a quienes le apoyan que voten no, el no indudablemente tendrá ese 35%. El tiempo para la campaña de promoción por el sí o el no se dará entre el 3 de enero y el 1 de febrero del año siguiente. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.